Nosotros hemos resuelto incorporarnos al herrerismo como corriente nacional, lo que es lógico por las coincidencias históricas y las coincidencias políticas que tenemos por ser nosotros el herrerismo de Florida. Y eso lleva a expresar nuestro convencimiento de que la candidatura de Laura es la candidatura ideal pensando en octubre del 2024. Si bien tenemos una instancia de elecciones internas previa, nuestro objetivo es el triunfo en octubre del 2024. Y creemos que entonces la candidatura de Laura es la indicada. Pero quiero aclarar que la candidatura de Laura va más allá del herrerismo. Es una candidatura que tiene un consenso ya dentro de todo el partido nacional. La corriente filosófica herrerista es histórica. Pero hoy en día la proyección de Laura va mucho más allá del herrerismo. Porque han pasado ya las épocas, las divisiones entre herrerismo y no herrerismo. Y ya se dio en elecciones anteriores, donde hubieron herreristas votando determinadas candidaturas y donde hubieron independientes votando candidaturas herreristas. Y Laura, que es una mujer joven y que es una mujer que ofrece futuro, seguridad y solidez, tiene su origen en el herrerismo, pero dentro del partido va mucho más allá. Entonces nosotros, en ese contexto, como agrupación herrerista, si bien incorporados al sector nacional del herrerismo, apoyamos esta candidatura porque tiene una proyección dentro de todo el partido.